Necesito comprarle 100 balas por lo menos 22.000 que se van Necesito balas de estas Otros 30.000 que se van Más de estas 80 balas Vale, compro 100 Ya que estoy 73.000 de pasta Cartuchos 60 Y de estas te compraría otras ¿Cuántas, eh? 200 30.000 de dinero me he quedado, eh 30.000 de dinero, tío Voy a ir a cargarme a beacon A ver si hay suerte y nos da el arma legendaria Vamos a sacar A Wattmenastin, este, como se llame Vamos, tú ¿Qué pasa? Ah, es el El escorpión, el que hace ese ruido Pelea, escorpión Pelea Quédate, hombre Bien, beacon, bien No me lo da, tío Anda, me he hecho cadena de beacons Pero el plano no me lo da No me lo quiere dar, tío Voy a darme un paseíto por aquí Por la nieve A ver si hago alguna K de ninchi Ah, kitsun Espera, espera Mosilla Que te estoy viendo de venir No ataques A ver si lo pillo Y lo registro a este ¿Le daré con las azules? Voy a probar Lo que no entiendo es si llevo esta armadura ¿Por qué me afecta el frío? No lo entiendo ¿Cuál? Vaya Fíjate que cosas, eh ¿Verdad? Au Espera, hombre Espera Que te tiro esa, coño Qué bicho más raro Cómo mola, eh Porque por la noche hace más frío Ah, bueno, claro Tiene sentido No, pero quédate, hombre Mira dónde hay otro Igual lo pillo también, eh Venga, quédate con esa Que es amarilla Amigo Por favor No, tío Quieto, quieto Quieto Pobre Mosilla Venga, atrápalo Tronco Y encima ¿Qué? No, a este no le quería dar Vamos, píllalo ¿Y dónde está el otro? Tío, qué vacilada Pero bueno Mala suerte, eh Buah Ala, ha pillado No puedo leer la descripción Es muy temperamental Y si algo le molesta Se meterá en su cueva Y no saldrá de ahí Antiguamente se creía Que un Kitsun escondido Era presagio de mala suerte Pues vale Ala Y van dos de diez Toma En tu cara Toma otro Buah Y le he dado, ¿no? Espera, amigo Espera Quédate ahí Por favor No se quiere quedar Ni quiere ni va a querer ¡Anda! Por eso tienes que ponerte la camiseta Es cierto Me la tendría que haber traído ¿Le puedo dar con esta? Bueno Es más Llevo equipaciones Anti-fuego No, hombre Pero quédate Coño Que ya había dado un meneo Le tiene una amarilla, eh Madre mía Qué opciones le mete a Mosilla, tío Ala, ha pillado Flipado Fan 6 de 10 Hola, Chillet No huyas de mí Que te quiero atrapar A ver, Chillet Voy a probar con las azules ¿Vale? Bueno No pasa nada, hombre Eh Venga, Chillet Tírate el rollo Quédate ahí Quédate, Chillet Por favor ¿Quién se ha enfadado? Buah No puedo con todos ¡Imbécil! ¿Tú te crees que esto es normal? Bien, Chillet Bien Ala, 9 de 10 Uno más Y tenemos cadena ¿Quién me está atacando? A ver Buah Bueno Pues nada ¿Qué le hacemos? A ver Buah, un 4% Lo veo Chungo, eh Quédate con esa Por lo menos Sí se va a quedar ¡Anda! Ha rebotado Hacia el infinito ¡Adiós! No quería hacer eso, eh Fue sin querer Lo prometo ¿Te puedes quedar, amigo? ¿Te puedes quedar? Bueno, bien Ya estaba bien, hombre Van 4 de 10 Mira el hijo de puta Aquel de lo lejos Me cago en Todos sus putos muertos Me cago Mira quién está aquí Vamos, Chillet Déjate atrapar No No se va a dejar atrapar ¡Buah! ¡Y lo mato, tío! Es que Es que Es que Hola Ups Vamos, Chillet Que solo me quedas tú Para la cadena ¡Hombre! Tírate del pisto Por favor Venga ¡Hombre, no! ¡Bien, Chillet! ¡Hala! Cadena hecha Muy bien Sí, señor Huevo gigantesco, ¿no? De hierba Sí Los de dragón Hace tiempo que no los veo La verdad Joder Pero podías estar solo Tío Me suda la picha Me suda la picha Pistola Rápido Ahí A ver Uy, digo Se queda la primera Y vamos Y no me lo puedo Ni de creer Au Hola Y se cruza El imbécil Es que De verdad Bueno A ver si pillo uno más Por lo menos Vamos, hombre No te hagas el remolón Venga Venga, te tiro una amarilla Anda Pero por pesado Venga, quédate Bien Reindrix Bien Siete de diez Tres más Pues el kitsune ese Se ve que vino una vez aquí Me cruzaría con él Pero no lo vi O no sé qué pasó ¡Pum! Vamos Foxycle Espera Que te pego unos tiriños Así, mira Uno, dos Tres Y cuatro Y cinco Y quédate atrapado Sería muy bonito eso ¿Eh? No Ups ¿Qué hace? Le doy al teclado Sin querer Con el ratón Tío Quédate Por favor Bien Foxycle Bien Ala Van cinco de diez Oye ¿Y todo aquello De allí enfrente? Hostia Mira qué zona Tío Mira aquello Flipas ¿Eh? Voy a ir un segundo Aquí Tengo una puta mierda De pelotinchis ¿Eh? Todo se ha dicho Pero No pasa nada Voy en un momento Antes de irme por hoy Voy a hacerle una visita A eso A ver si han respawneado Los cofres Que yo creo que no Y de paso Pues si pillo algún Elfidran más O algún Violet O ¿Sabes? Ay mira Sí que respawnean Sí Plano de revólver Uno Y zafiro Uno Bueno Mira Grisbolt Espérate hombre Manual avanzado Dos manuales avanzados Pues venga Apréndetelos A ver Grisbolt Vamos a hablar tú y yo Uno pa' ti Y van dos Y espérate Pistola ¿Te haré algo con estas? No me acuerdo De hecho Estas me sirven En esta zona Coño Vamos Grisbolt Vamos Vamos amigo Venga Bien Ahí da gusto Vale Tres de diez Espérate a Zurobe Perdón No te quería matar La verdad Coño Petalia A ver No huyas No huyas Toma Petalia Y ahora Dos tiritos Y te agua Se mira Venga Petalia Déjate atrapar Muy bien A la primera Bien Cuatro de diez Ala Me sirve Coño Petalia Bien Voy a bajarme de beacon Porque tío Toma Espera Petalia Es para hacerme Cadeninchi Hombre No Ya sabía yo Que no te ibas a quedar A la primera Ni a la segunda Tampoco Venga Bien Petalia Así sí Ala Cinco de diez Coño Violet Me sirve también Se ha frenado En seco Toma Y lo mato Es que de verdad Es que de verdad Ay ¿Dónde están Los bici ¡Hombre! El Fidram Amigo ¿Qué tal? ¡Dios! ¡Que lo reviento! Vamos Quédate Hombre No te hagas el remolón Venga Bien El Fidram Muy bien Pan Cinco de diez Poco a poco Mira quién está aquí Otra vez de vuelta Mi coleguinchi Joder El Fidram Venga Va No hombre No No hagas esas cosas Con el cuerpo humano El Fidram Bueno Posad lo que quieras Quédate Quédate Por favor Quédate El Fidram Tío Madre de Dios Pues no te quedes Bueno Algún día Supongo Que será la buena Venga Bien El Fidram Muy bien A la Seis de diez Me sirve Mira Va el Ed ¡Ay! ¡Qué susto! Vaya Pero y por qué Hay veces que sí Hay veces que no No lo llego a entender ¿Me dejan en paz Ustedes Por favor? Sentido Tienen estos tíos aquí Déjenme en paz Ven Ven Que te estoy viendo Que te estoy viendo De venir Que la vas a liar Vamos No Violet Por tus muertos Joder Tape león Y estoy viendo otro allí Vamos Violet Quédate Por Dios Te voy a meter una hostia Bien Violet Bien A las ocho de diez Y con ese que hay allí Si lo pillo Nueve de diez A ver Violet Vamos a hablar tú y yo Ven Joder Que tiraco No Tío No lo mates Joder De verdad Ropa antifrío Anda Si antes me la compro Antes me la regalan Bueno Me podría yo aprender De technology ¿Dónde está? Lo que estoy buscando Esto Plano de revólver Uno Yo quiero el del legendario Que te lo da A Bicom Anda Mira Otros dos manuales avanzados Me sirve ¿Qué es eso? ¿Petalia? Hostias A tomar por culo Petalia Joder Tenemos Un Lovander Un Cognito Un Raihound Me voy a hacer la cadena Al final Penalización por muerte Se pierden todos los objetos Se pierden todos los objetos Y los Pals Se pierden los objetos Salvo piezas de equipo O no se pierde nada Eso lo voy a dejar Ahora sí Fíjate lo que te digo Y el máximo pal Trabajando en base Habrá que pensar A ver si lo cambio O no lo cambio Y esto es lo del tiempo De eclosión De los huevos Voy a ponerlo en uno Venga va A ver A ver qué pasa Del gran huevo Afecta también a otros huevos Vale 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 De momento Así Lo voy a dejar así Personalizado Bueno Chicos Fijaos Tenemos Bien repartido el inventario He estado fuera de cámara Creando unas cuantas bolitas Y aparte he comprado balas Para tener Porque he comprado balas Y de hecho Vuelvo a tener 72.000 de pasta Que tenía Poquito Si recordáis Bueno He ordenado La caja de Pals Hasta aquí Hasta la 4 Todo en orden Y los demás Todos eliminados Salvo Estos de aquí Porque en algún momento Me gustaría hacer Una buena oveja Un buen mamorés Un buen beacon Un buen pollito Y una buena tortuga De momento Aparte Aquí tenemos Todos los alfas Como veis Aquí los humanos Y aquí los brillosos Eso por un lado He vendido He comprado municiones Ya digo Y hemos hecho pelotitas Para irnos a la aventura Y mira Tenemos huevos para abrir Pues venga Vamos a abrirlos Lo primero Tenemos Un Suzaku Vale Tenemos Un Cognito Un Jolho Otro Cognito Y por último Otro Suzaku Vale Que mira Igual debería aprovechar Y cargarme alguno Que otro Tenemos bien de balas Del rifle A ver Tirito en el cuerpo Espera Que te voy a lanzar Una verde A ver si puede ser posible No va a poder ser Le voy a lanzar Una amarilla Yo creo Venga Quédate con la amarilla Amigo Quédate con la amarilla Hombre Que llevo mucho rato Haciendo esferas Pedazo de desgraciado A ver si me salen Vaya Disparo terrible ¿Eh? Venga va Quédate ahí Flipao Joder Que no se quede Con un 40% Bien Se quedó Estratega de la fortaleza Mira Esa habilidad es buena Para cuando queramos Hacer un buen beacon Vamos Hombre Joder No tío Es que así me vuelan Las esferas ¿Sabes? Te meto un disparinchi Vamos Quédate Bien Se quedó Eso seguramente Vaya capturando yo Fuera de cámaras A ver Surfen Vaya Disparo de mierda Au Espérate Lo vamos a intentar Con las amarillas A ver Hombre Poderse se puede Pero Claro Es cuestión De que el bicho Quiera también Venga Quédate amigo Venga No Cabrón Joder No se quiere quedar Mira quien viene Por ahí A buscar Gresca Pero te puedes Quedar atrapado Por favor Quédate Por favor No se quiere quedar Tío Ni uno Ni otro Bien Se quedó El surfen A ver Voy a intentar Con una verde Tres surfen De diez No está mal Nada tío Que no hay manera Oye Venga Bien Dictoids Bien Madre de Dios Lo que le ha costado Joder Por si yo lo llevo a saber Que nada más que me deje esto Lo hubiese explorado Claro A ver Cofrecín Bueno Anda mira Lo que hay aquí Una estatua Inchi Bueno A ver Si si Es un trocito de tierra Que asoma ahí Y yo todo rayado ¿Sabes? Vamos a ir A este otro de aquí Que igual Puede ser que pase lo mismo Lo destruyo Lo destruyo A ver Venga va Intentémoslo 20% No hombre No No tío ¿Te puedes parar? Quédate Venga Bien Hombre Bien Así si Van 5 de 10 Esto Esto es lo que se veía Desde lejos Pero A ver Me planté encima Parece un trocito De tierra Bueno Spank Y eso de allí Ah vale Eso es la orilla Creo que va a ser esto Y ya está Si Es esto y ya No tenía tanto Como parecía Mira los Lispank Los podemos intentar Pillar No pero Dame bolitas Hombre A ver Lispank Buah Y lo he matado Déjame en paz Ya Venga va Captúralo Están llaves Estos bichos Vamos Captúralo Joder Venga Bien Joder A la 4 de 10 Joder Si quedan Si ya está Ese es el trocito Que me faltó Por explorar Buah Pues si yo lo llevo A saber Lo exploro mucho Antes Raihound Tú estás solito A ver Vamos a intentarlo A ver Con la verde a este Puedo intentarlo Ojo Muy bien A la primera Coño Si señor 7 de 10 A ver Vamos a coger el TP Y vamos a ir A por beacon Que está aquí Venga va No tío Prueba con las verdes Venga Bien A ver Nada tío No hay manera De que me dé eso No hay manera El cabrón Y ahora voy a ir A lo que he dicho Voy a ir a la zona Prohibida Que hay por aquí A ver a que level están Vamos a intentarlo Me apetece Ver lo que sale por ahí Es más Debería ir a la otra Zona prohibida Pero si acaso Cuando me asome A la que digo Cuando me asome A la que voy Vamos a dar una vuelta A ver de que level son Y eso Y luego nos vamos A la otra zona prohibida A la que ya he estado Mira el cofrecín Que tenemos aquí Área protegida 3 Hostias Igual debería ir A la otra Primero A la 2 Zafiro Y plano de armadura De metal 1 Voy a echar un Un pequeño Asomarme Un pequeñín Un pequeño vistazo Mira hay busis Para empezar Que eso es bueno O sea en el volcán También O sea que Y que más Más busis Voy a coger este cofre Ya que está aquí Ahí están los guardias Pesados Plano de yelmo De metal Hay flores Como en el otro lado Coño Mira lo que hay también Incine Incine Ragnod Mira donde salen Tío Pero no Este área es que no me interesa Quiero ir a la 2 Primero Manual avanzado 2 Aquí Incine Ragnod Lo podría intentar pillar A ver Vamos a pillar Este cofrecín Manual avanzado Vale Una mega esfera Ahí de gratis Mira hay Fenlopes También aquí Pero es que también Salen en el volcán Los Fenlopes Eso los capturo allí ¿No? Que me costará menos Colgante de ataque Accesorio que aumenta Un poco el ataque Ah si Pues me lo voy a poner Venga va Ya que me lo han regalado No le hacemos ascos Nada Esta zona Es que eso de que Sea la level 3 No me termina de convencer 3 manuales avanzados Llevo 7 Venga va Vamos a aprendernoslos todos Ala Otros 7 puntos De technology Que cojones Astegón Pero este es el bosque Ahí en el volcán ¿No? Hostias Nada Nada Vámonos de aquí Vámonos Esto es leve O sea La zona prohibida 3 Para eso me voy a la 2 Que estaba por aquí Por donde el volcán Aquí Mírala Si se ve Voy a ir a la 2 Voy a ir a la 2 A ver que sale ahí Venga La 3 Tiene buena pinta Pero prefiero dejarla Para cuando me haga el desierto Y el volcán Área protegida 2 Ruta técnica de dragón Draco cañón Y un zafiro Vale Que bien Vamos a ver Que tenemos por aquí De monstruitos Coño Un pobotán Pero de level 45 Hostia eh Jormuntai Ignis Y también hay de estos Incinerant Hostia eh Hostia A ver Fruta técnica de tierra Tornado de arena Y un zafiro Mira Weaver Au A ver Con la verde Se puede Si se puede Pero un 1% Ya ves tú Venga va Con la amarilla Y si no Con la roja Venga va Pues con la roja Vale No cabrón Tío Pero captúralo Por favor Bien Quiver Bien Ala Van 2 de 10 Mira y Lore A por el Lore Ala Diario de Lily Everhard Entrada 4 Y un zafiro Y dos manuales avanzados Mira Bumpo Botán Tío A ver Bumpo Vamos a intentarlo contigo Fuck No quería hacer eso No me quería bajar de beacon Porque ahora me persiguen estos Cabrones A ver Bumpo Como puede ser que tengas más level Que el alfa Al que me he enfrentado ya Au Vamos Inténtalo Un 7% Tío Ojo Muy bien A la primera Bumpo Y señor Van 2 de 10 Hostia Este se ha enfadado Eh Guapo El Jormuntai Ignis Este Espera Voy a darme una vuelta A ver si se olvidan de mi Que ahora mismo no quiero que me ataquen No Los guardias me van a atacar Eso seguro Mira Verdas Vamos Recárgate No Vamos 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 No me tenía que haber bajado de Jormuntai Me cago en la puta Tío ¿Dónde está el Verdas? Míralo Toma Verdas Toma Mentiras Vaya Y lo falla Saca la pistola Vale A ver Amarilla Uy No tiene buena pinta Eh Venga Quédate Verdas Por favor Ojo No Cabrón Que me persiguen los guardias Buah No quisiera que vi con la pichara Joder tío Me quedan 5 de las rojas Me quedan 3 de las rojas Perdón Y este es tonto Y no le da la gana de quedarse Quédate ahí hombre Es tontísimo Te lo prometo que es tontísimo Venga Nada Una rosa Venga va Au Eso duele Venga Guay Se escapa tío Es que de verdad Quédate ahí por favor No tío Quédate Vamos Pero tío Que vacilada es esta Se ha quedado Menos mal La verdad Y subo de level Al 47 Hostia eh No hay hueco en el inventario Uf A ver incinerran Toma Disparinchi Toma Otro Espera Venga va Intentémoslo Hola ¿Qué haces? Esa ha dolido eh Esa ha dolido Debo decir Vamos Con la roja A ver si haces el favor Venga Ala Bien Registro Va solo por las crías De pal Y se las lleva a su territorio Imagina la desesperación De los pobres padres Al ver que han raptado A sus crías Hombre Un poco Me lo imagino Ay mira Se me ha quitado Lo de los guardias Bien 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 Pues mira También sale aquí El escorpión Hostia Jormundtice eh Hostia Jormundtice Chaval Lo que pasa Que Bicon Está un poquitín Tocadinchi No A ver Jormundtice Eso duele Cabrón Vamos a ver Si lo puedo registrar A este Vale Venga Una roja A probar Una rosa Venga Bien Jormundtice Ala Cuenta la leyenda Que a cierto guerrero Lo lanzaron a un volcán Tras haber sido acusado injustamente Pero al poco resucitó En forma de Jormundtice Y se arrasó con todo Parecida a la descripción Al otro Pero con el tema Del fuego Y eso Mira 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 Menastin Mira Menastin Eh Con que si Y otro más Uff Pero Buah Soy level 47 Espérate Que pasa Que se ha enfadado No no Déjame en paz Espérate Déjame en paz Hombre No me seas pesado Tío Dame un segundín Que quiero comprobar una cosa Quiero comprobar El level Mejora de parámetros Vamos a subirle otro punto Al ataque A empezar Y luego Technology A ver Technology Que tenemos De Technology Tenemos La fábrica de producción En cadena de armas Dos Que de una Y bueno Lámpara de techo Que esto me da un poco más igual Y la terapistola de agarre Venga va A prendetela Voy a prenderme de aquí Cosillas Que me puedan llegar a resultar útiles Ya que tengo tantos puntos De momento Mira Las granadas Minas Es que no las voy a usar Granadas Tampoco sé si las voy a usar Pero bueno Lanza Pues no Porque tengo la de Lily Granada voltaica Venga va A prendetela Y la de fragmentación También Se hace construcción De metal Por si acaso Y de momento Creo que ya Porque lo demás Me suda un poco Lo que viene siendo La picha El cuchillo este Que nunca me lo llegué a prender Pero no sé esto Si lo fabricaré o no Plano de yelmo de metal Uno Y un zafiro Me No hay hueco en el inventario Para Lluvia ácida A ver Algo tendremos que hacer Mira esto Fuera Y me llevo la lluvia ácida Hombre Y betumí Fruta técnica Tiro poderoso Y un zafiro Vale Que me pasa la lengua Meterle un cartuchazo En la boca A ver Cuidado eh Con la escopeta Venga va Atrápalo No una rosa No quería usar Vaya Ya te podías haber quedado Ya que me has hecho gastarla A ver Una amarilla Si Un 4% 5% Motherfucking Conios Joder Venga Quédate ahí Hombre Tío Quédate Por favor Qué rabia me da eh Tío Como salga Le meto un tiro Uy A las 3 de 10 Mira Y Warset También salen aquí Qué cojones Mira dónde está Warset Tío A ver Au Hostia Es que esto Abicon Lo revienta Uepa Que me quiere hacer El placaje Qué duro es Como para hacerte La cadena De este Corre Corre Huye Qué Buah Un Verdas Que también Se ha enfadado A ver Venga va Intentémoslo Con una rosa Mismamente Me ayuda la picha Se queda Sí Ala Muy bien Me voy Me voy de aquí 5 de 10 Muy bien Vámonos Boom Tenemos un Elisabee Tenemos Un Raihound Un Fuzzler Bueno Tenemos Un Dinosaur Lux Y tenemos Un Suzaku Pues me faltan 3 Suzaku Para la cadena Con la tontería Mira Piri Knot Qué hago Lo atrapo Venga voy a ir a por él Ya que estoy aquí Toma Toma Y espérate Pistolita Venga va Intentémoslo 20% Te podías quedar Amigo Joder Si se va a quedar Si Si se va a quedar Si Venga No Tío Las verdes Se podrán Bueno Pero quédate Hombre Ya que más te daba Tío Quédate con una verde Va Serías puto amo Uy Joder Bien Por lo menos Se ha quedado Va Ala 6 de 10 No está mal Tío Tío Tído Tío Tío Gracias por ver el video.